Hola chicas, bienvenidas a su canal. Aquí les vengo con este diseño muy bonito para esta temporada. Y bueno, aquí ya teniendo mis uñas preparadas, ya preformadas y con una capita de acrílico cristal, vamos a comenzar poniendo nuestro color. Este color es el número 19 de Fantasy Nail. Estos acrílicos los van a encontrar para la tercera dimensión, pero se puede utilizar obviamente para hacer sus diseños. Este color lo voy a estar utilizando en tres de mis uñitas, de las uñitas. Y esto lo quiero hacer porque quería que resaltara más el color que el diseño. Aunque todavía utilice este color para las otras dos uñitas. Pero me encantó mucho este color, chicas. La verdad que yo creo que este va a ser algún otro... O más bien lo van a estar viendo muy seguido porque la verdad que quedé fascinada este color. Aquí como pueden ver la forma que yo aplico mi acrílico. Lo barro muy bien para que así no tenga que regresar y estar puliendo mucho. Si cualquier cosita tenga que regresar a perfeccionar, pero yo trato de aplicarlo así barredito para que sea cualquier cosa. Si acaso tengo que pasar el buffer. A veces se puede y a veces no se puede, pero trato de la manera que sea posible lo hago de esta manera. Y ya vengo y cubro con una capita muy delgadita de acrílico cristal aplicándolo de la misma manera. Así muy barrido para que no se haga grumos o el acrílico se seque o se haga piedrigas o bolitas. Entonces aquí en estas dos unitas, en el dedo en medio y en el dedo anular, voy a difuminar haciendo umber. Se ve muy bonito, chicas. Este diseño ya me dijo que lo quería así. Y pues como dicen los clientes, lo que pida. Y la verdad que sí quedé muy encantada como quedó. Aquí pues como les digo, nada más difumino muy bien para que al momento de que yo ponga pues mi acrílico más clarito no se vea la división de los dos colores. Aquí nada más me aseguro muy bien que quede planito porque voy a regresar a poner también acrílico cristal sobre el baby boomer o el ombre. Voy a regresar a cubrirlo y no quiero que quede tan gruesa mi uña. Especialmente porque las demás no están, no están gruesas. Entonces trato nada más de con el color rosa cubrir suficiente que no se vea el tip. Y no lo, no lo saturo tanto de color. Aquí ya nada más vengo con mi acrílico. Estoy usando el pink de Mia Secret. Y pues aquí nada más les estoy mostrando una uñita porque pues en realidad es repetitivo. Y como les digo, no quiero que el video se haga para largo. Aquí ya nada más perfeccionando donde yo crea que me falte más para que cubra. Y vengo y pongo una capita delgadita de acrílico cristal. Y ya difumino muy bien, cubro muy bien. Y como les digo, ya nada más a cualquier cosa que tenga que regresar a limar sin llevarme obviamente todo el acrílico en la limar. Entonces por eso es que les digo que para mí es importante la manera que aplico el acrílico para así no volver y pues tardarme mucho en la limar. Y bueno chicas, aquí ya estamos en nuestra etapa final que es la decoración. Y bueno, aquí estoy decorando con cristales Swarovski en Aurora Boreal. Aquí lo estoy acomodando de escalerita. Como van a ver, estoy aplicando los grandes en el área de cutícula. Y me voy bajando en escaloncito. Voy a poner un ópalo. Y después de ahí voy a estar poniendo más cristalitos en Aurora Boreal, más pequeños en la escalerita. Y bueno, aquí lo que yo les recomiendo que hagan chicas siempre que utilicen estos cristales de tamaño grande. Que lo contorneen con gel, pero el gel de construcción. Yo aquí en esta ocasión estoy usando el Synergy de Organic. Y eso es algo que de verdad sí dura más la pedrería pegada cuando la contorsionamos con gel. Especialmente esta pedrería grande. Entonces aquí nada más voy a estar poniendo color ópalo y voy a estar poniendo otros tornasol más pequeñitos. Y bueno chicas, aquí las dejo para que continúen viendo el video. Les mando un fuerte abrazo. Sin antes despedirme, quiero darles las gracias por siempre estar aquí apoyando mi canal. Y bueno chicas, les mando un fuerte abrazo. No olviden de seguirme en mis otras redes sociales como Tapatianos. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.